Buenas noches, buenas noches, bienvenidos al mundo de los deportes, señores, aquí si se goza en moca por fuera y por dentro y por qué no con los deportes por fuera y por dentro, gracias a Turin Sport, que quiero felicitar de manera muy especial a mi hermano Alexi Polanco, mírenlo ahí que está hoy de fiesta, fiesta de cumpleaños para Alexi Polanco, administrador full de todo el consorcio de banca de Turin Sport, quien está hoy celebrando una doble fiesta porque acaban de visar a su hija Alanis, Alanis Polanco y el que está de fiesta de cumpleaños la noche de hoy, así que para el querido Shaq, felicidades en tu fiesta de cumpleaños y vámonos señor director inmediatamente con nuestra gente de Condor Taxi, así que pronto estarán aquí CondorTaxi.com, un saludo cariñoso en la ciudad de Filadelfia para mi hermano Carlos Guzmán, que pronto estará trayendo el mejor servicio de taxi que tendrá nuestro país y por qué no la provincia de Espaillat. Vámonos señor director, con lo que tenemos en el mundo de los deportes y es que Moca FC ayer nuevamente con Chedelin Francor, el haitiano que está volviéndose sensación, el hombre grande de Moca FC vino de un repunte el equipo de Moca FC que perdía dos goles por cero y ya en el minuto 79 el hombre anota un primer gol, pero en el minuto 90 con un extremado cabezazo que sorprendió a todo el mundo empatamos en un difícil estadio como es el de Cibao FC que ellos se dan el lujo de decir que ahí no pierden, pero ese empate fue para ellos como una derrota porque salieron frustrados por dos razones, había un 70% de fanáticos Mocano y un 30% de fanáticos de Cibao FC. Con esto quiero dejarlo así, no quiero abundar mucho, el próximo domingo estaremos aquí en Moca compartiendo con nuestro equipo de Moca FC y llevando ya a un equipo mejor dirigido, mejor complementado. Así que vámonos señor director, con lo que tenemos en el mundo del baloncesto, el baloncesto de la NBA, Houston, anoche le dio paliza a San Antonio, Washington volvió a darle lo de ello a Boston, Jack Cleveland ganó la serie 4-0 ante Toronto y esta noche el poderoso equipo de Golden State Warriors que está ganando la serie 3-0 enfrentará al equipo de Utah Jets. Vámonos también con lo que tenemos en el boxeo. Señor, este fue el drama más mejor elaborado por los mexicanos porque todo el mundo sabía lo que Canelo le iba a hacer a Julio César Chávez Jr. Un payaso como ese enviado a un ring por la fama que tuvo su papá. Ese muchacho no es ni la sombra de lo que es su papá en el boxeo ni lo será. Viene de que ayer de que a pedir disculpas en una rueda de prensa al pueblo de México, que su cuerpo no reaccionó, que no le fue el mejor de las peleas. Señor, mire, cójalo claro, usted no tiene nivel de boxeador grande, usted no va a estar entre los grandes. Déjese de su comiquería, como decimos nosotros aquí en República Dominicana. Póngase a cantar o priva en famoso, en artista de Hollywood y esas cosas que usted no va para ningún lado. Vamos, señor director, para finalizar con lo que es el softball de Nueva York, la gente nuestra. Un saludo muy especial para mi amigo Ronnie, míralo ahí donde está también. Pero miren este grande, el mejor pinche de Nueva York, Moreno Colita. Ganó por no caos su primer partido ayer y el domingo pasado, Moreno Colita, el mejor de su área. Mírenlo bien, mi amigo Moreno Colita, el mejor pinche de la ciudad de Nueva York. Ahí no hay duda. Y vámonos con la foto de mi amigo Julio. Julio, vámonos para atrás, señor director. Quiero ver a Julio. Julio está por ahí, creo. Está por ahí. Julio Jiménez. Sí, véalo ahí en el grupo. Ahí está, ahí está Julio. Julio Jiménez, el hombre que le da la entrevista y que me manda las informaciones para pasarlo por aquí, por los deportes, por fuera y por dentro. Y ahí está ya el evento que todo el mundo espera, 2021, el segundo torneo nacional de Maxi Baloncesto, dedicado a un grande del baloncesto, el maestro Chelo. Con eso me despido y nos vemos el próximo miércoles con los deportes, por fuera y por dentro. Bueno, qué chulo. A propósito, se vio apretado Moca FC. Así es. Se le pusieron los huevos. Pero ha remontado. Chedelin Francor se ha vuelto un mago. ¿Quién es Chedelin Francor? El haitiano. Ah, porque usted se aprendió el nombre. Ah, bueno. Porque vino y me repetía, dije que el haitiano, ¿se recuerdan? Es que, bueno. Es que el haitiano, que el haitiano, no señor. Si supieras que, ciertamente, como él llegó nuevo, no teníamos la, no teníamos la información. Yo estoy viendo a Tony Genard. Bueno. Tony, que el haitiano, que el haitiano Tony. Bueno. Dígale el nombre a Tony, ¿cómo decías? Chedelin Francor. Chedelin Francor, Tony. Ese es el haitiano sensación. Cuatro goles en dos encuentros. Ya. El hombre no tiene ni...